Sabes amor Hablo con tu fotografía todos los días Esa mirada tuya me tiene cautivado No logro entender que mi cordura se haya transformado en locura Por amor Y que un trozo de papel me haga sentir tan bien Eso y los recuerdos me has dejado Porque todo lo demás me lo has llevado Y no me hago la idea de estar sin ti No me digas que te has ido cuando sigues por aquí No me digas que te has ido cuando vives en mí Tu presencia y tu perfume viven en nuestra habitación No me digas que te has ido corazón No me digas que te has ido a mil kilómetros de mí No, 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 no me digas que te has ido Y no te acuerdas ya de mí Esa química que tenemos entre tú y yo Me hace sentir que aún me quieres corazón Que aún me quieres corazón Sabes amor Anoche cocine ese plato que tanto te gustaba Y brindé por el ayer Y por las cosas amar Estás tan bonita que Será la luz de las velas Te sienta bien ese carmín rojo Y ese escote que lleva Sabes amor Anoche vestía la almohada con tu ropa interior Aquella que encontré en un cajón En nuestra casa Le puse ese perfume tuyo que tanto me gustaba Y mientras abrazaba Le hizo el amor Le hizo el amor No me digas que te has ido a mil kilómetros de mí No, 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 no me digas que te has ido Lo que acuerdas ya de mí Esa química que tenemos entre tú y yo Me hace sentir que aún me quieres corazón No me digas que te has ido a mil kilómetros de mí No, 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 no me digas que te has ido Lo que acuerdas ya de mí Esa química que tenemos entre tú y yo Me hace sentir que aún me quieres corazón